Nosotros somos un equipo que estamos en la Cátedra de Lechería de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Tenemos nuestro lugar de trabajo en Finca El Manantial, acá nomás bien cerquita de la ciudad. Tenemos además el Laboratorio de Calidad de Lácteos y Alimentos Funcionales con el cual prestamos servicios a la comunidad. Por un lado investigamos y por otro hacemos servicios. En cuanto a investigación, hemos hecho varias investigaciones, con ellas se han formado tesistas doctorales, de maestría, maestrandos. Y hemos trabajado principalmente en lácteos, en fermentos, que son bacterias lácticas, para el agregado en queso, son bacterias lácticas autóctonas de nuestra zona. Respecto a otros temas, venimos trabajando desde hace unos años con alimentos funcionales, que son alimentos que se les agrega microorganismos, que pueden ser prebióticos o probióticos. Y estos microorganismos sirven para que, además de que el alimento nutre por su propia composición, también genere un beneficio en el organismo extra, un beneficio a la salud. Los probióticos son bacterias, bacterias vivas que ejercen una modulación del sistema, se instalan en el tracto gastrointestinal y ejercen una modulación del sistema, mejoran los intercambios de iones, de sales y producen, por sobre todo, una mejora en el sistema inmune. Los probióticos, en cambio, son sustancias, no son microorganismos, que lo que hacen es permitir el mejor crecimiento de estos probióticos. Son sustancias que no las podemos digerir nosotros, pero sí las digieren los microorganismos que están en el intestino y con eso mejoran la acción sobre el huésped. En cuanto a lo que nosotros hacemos, esto se traduce básicamente en quesos con adición de fructos oligosacáridos, yogures, o hemos estado últimamente haciendo golosinas, golosinas sanas, les llamamos nosotros, son gomitas, pero en vez de tener toda la cantidad de azúcar que tiene una gomita convencional, tiene estos fructos oligosacáridos, que son azúcares también, pero que no producen daño a la salud, ni daños en cuanto a obesidad, ni en cuanto al tema de caries en los chicos. Entonces, para nosotros es muy gratificante porque todo esto produce un beneficio para personas que pueden tener algún grado de obesidad o que pueden tener diabetes o poder llegar a tener diabetes en algún momento. Bueno, nosotros venimos con los fermentos lácticos, fue una tesis de doctorado que tardó unos siete años, desde que se comenzaron las investigaciones hasta que salieron los quesos finalmente. Y en cuanto a los alimentos funcionales, llevamos aproximadamente unos ocho años, pero en estos ocho años hemos elaborado y diseñado varios productos. Hemos empezado con los quesos, los quesos en el año 2015 se patentaron, la patente sí demora, salió finalmente en 2020. Sí estamos haciendo estudios preclínicos con animales de laboratorio, con ratitas. Si bien estos alimentos que nosotros usamos no tienen ninguna restricción, porque no son medicamentos, no necesitan la aprobación del ANMAT, sin embargo, es necesario demostrar que sí producen un beneficio en la salud. Entonces hemos probado con ratitas y hemos visto que ratitas inducidas a la obesidad han retrocedido con esa obesidad y han mejorado todos sus parámetros bioquímicos. Estos productos todavía no están a la venta. Nosotros los hacemos, tenemos la licencia de estos productos y con esos productos puede cualquier fábrica interesada pedirnos la licencia, la pueden comprar o pueden hacer un uso. Para eso se hace un convenio de uso de licencia y ellos pueden venderla. Nosotros tenemos Face, nos ubican a través de la página de la Facultad de Agronomía y Sotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Mi contacto es 381-529-8858. También figuramos como LACALAC si nos buscan en las redes sociales. Nosotros llegamos a la sociedad también a través de los servicios. Nosotros estamos conectados con toda la Cuenca Láctea de Tucumán y nos vienen de otras provincias y hacemos análisis de los tamberos, las fábricas. Las fábricas de Tucumán en general nos manan a nosotros los productos para que analicemos. Entonces nosotros hacemos los análisis, vemos si pueden dar bien o pueden dar mal. En base a eso recomendamos a los tamberos o a las fábricas cómo mejorar o cuáles son las acciones a tomar para mejorar. Y eso redunda en un beneficio para la sociedad porque se generan alimentos de mejor calidad y alimentos inocuos para que la sociedad pueda estar tranquila.